Comenzábamos este espacio dando a conocerle a usted que la empresa Baker Hughes, esta empresa petrolera Baker Hughes, pues avisa, da a conocer una auditoría que hacen ellos con una empresa independiente y con la que determinan que no hay conflicto de interés en este, pues esta información, si se le puede llamar así, que precisamente difundió el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que ha implementado, que ha aceptado y por los que hasta algunos han ofrecido disculpas, ¿no? Bueno, un montaje que saca la asociación, la organización política Latinus, propiedad de la familia Madrazo, en colaboración con la organización política Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, fundada por Claudio X. González, presidida por María Amparo Cazar, cercana a Santiago Ocril, cercana claramente y abiertamente, ¿no? A Héctor Aguilar Camín y etcétera. Bueno, le planteábamos cómo es que Baker Hughes da a conocer que, pues es verdaderamente ridículo lo que ocurre, que esta persona que le rentaría la casa a Caroline Adams y a José Ramón López Beltrán, insisto, no velar de panistas ignorantes. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? Que los papás les hayan pagado tanto en esas escuelas privadas y que hayan terminado tan manches ignorantes. Pero bueno, José Ramón López Beltrán, esa persona en efecto, trabajó para la compañía Baker Hughes, pero que en ningún momento tuvo relación con algún tipo de contrato con México. En algún momento tuvo algo, algo, vamos, de su trabajo en Baker Hughes con México. Para nada. Y que además, pues bueno, Caroline Adams, ni siquiera, ni Caroline Adams, ni el señor sabían que quién es era quién, ¿no? Que esta señora es la esposa del hijo del presidente de México. Ya lo va a conocer así. Y yo le decía desde muy temprano, ese montaje, el último de Lord Montajes, cada vez se cae más a pedazo y está bien desmoronado, ¿no? Así como el pan, pues. Es otro de sus montajes. Queda chistosón. Bueno, eso se lo menciona hoy nuestro compañero Hans Salazar, al presidente López Obrador, que descartó Baker Hughes oficialmente este conflicto de interés en la renta de la casa de su hijo. Y que, pues, se han presentado una serie de pruebas, que Caroline Adams presentó pruebas el fin de semana, cada vez se ha ido cayendo más la historia, pero continúa la presión mediática. Los medios de comunicación tradicionales siguen tratando de buscarle tres pies al gato y personajes precisamente como la, pues, señora esta que en lugar de bicicleta anda en un monociclo ahí en el Senado y que, mire, la acusan de pintarse la cara de panda. Pero yo considero que, no literal, pero al menos eufemísticamente, Xochitl Galvez se pinta la cara, pero de payaso, cada vez que puede, ¿no? Sacan con esto de la casa gris y sus pendejadas, ¿no? Pero bueno, se les cayó ya, se les desmoronó y quieren seguir insistiendo. También denuncia a Hans Salazar, a estas agencias extranjeras, que operan financiando a las organizaciones opositoras a su gobierno. El presidente le asegura que se trata de una campaña mediática, sin causa de fondo, por la postura política de su gobierno. Pero que esto se debe a que se enfrentan a un bloque conservador corrupto, a una mafia del poder que dominó al país durante 36 años y que ni siquiera es personal o periodístico. Que es una disputa por la nación, por concepciones distintas, ideologías distintas. Pues la de los conservadores es acumular dinero sin escrúpulos morales de ninguna índole. Actuar de manera clasista, racista, discriminatoria. No tenerle respeto al pueblo, pero que se han enfrentado a esto durante años. Dijo que Claudio X. González trae a la escuela de su padre, quien fue el que estableció la guerra sucia en el 2006. Quien llegó hasta decir que si no ganaba, ya lo había dicho antes, pero bueno, insiste con eso. Le insiste con eso, disculpe usted. No descartaban la posibilidad de actuar como en 1973, cuando Pinochet llevó un golpe de estado a Chile. En Chile. Llevó a cabo un golpe de estado en Chile, ¿no? Y bueno, comentó que de hecho en una reunión de Valle de Bravo, Claudio X. Hijo, lo cuestionó por sus posturas. Pero que ahí salió que no pagaron impuestos en la venta de Banamex. Y que Claudio pues dijo, no, pero es que esto lo hicimos todo de acuerdo a la ley. Y el presidente les dijo, bueno, sí, fue legal, pero no fue moral. Aseguró que convocan o a veces enganchan a periodistas que los vuelven mercenarios. Pero llama la atención también que el presidente planteó que los que hicieron la investigación sobre su hijo surgen del Reforma, que algunos de proceso, pero que la mayoría son de Reforma. Y que incluso se atrevió Carmen Aristegui a decir que el responsable de esa información era de prestigio, ¿no? Que por eso lo citaba. Dijo que pues sí, que en el ámbito que se forman estos cuates, Carmen Aristegui, Carlos Lorente Mola, todos ellos, pues estos periodistas son de gran prestigio porque están alineados al bloque conservador. Pero que no lo han logrado ni lo van a lograr porque tienen autoridad moral. Sí, y es otra cosa, ¿no? Pero generalmente invita mucho a las universidades de alto prestigio, ¿no? Las que cobran muchísimo, a esos periodistas de alto prestigio como Carlos Lorente Mola. No te sé mi sarcasmo. El presidente dice, ver, ya se los planteé antes, ¿no? En efecto, Claudio Quispadre fue el que encabezó el fraude en 2006. Ni modo que no lo atienda Calderón, ¿no? O sea, tampoco ni modo que no lo atienda Peña si fue él el que le dijo a Peña que subieran los precios de las gasolinas, ¿no? O sea, que ni modo de que no. Recordó, pues, este escándalo también de Wikileaks. Dijo que es muy lamentable la intervención del gobierno de Estados Unidos, pero que se ha venido dando de hace mucho tiempo. Que, por ejemplo, algunos de esos periodistas del bloque conservador exige la libertad de Julian Assange. Estamos bien por allá. ¿Cómo vamos con compañeros? ¿Todo bien? Es que escuché que había unas indicaciones ahí de producción. Todo bien, muy bien. Bueno, le comentaba que pues ninguno de esos periodistas del bloque conservador exigió la libertad de Julian Assange, eso lo planteó el presidente López Obrador, porque en sentido estricto no son periodistas al no enfrentar al poder opresor. Y reveló que la información de Wikileaks, por ejemplo, apareció que la señora, si lo dice ella, ¿no? Denise Dresser, lo dice él, perdón, perdón. Lo dice la señora Denise Dresser, iba a la embajada de Estados Unidos en México a informar. Eso le haría, en estricto sentido, una traidora a la patria. Aprovechó, al hablar de Estados Unidos, para revelar que el senador del álago conservadora, más conservadora del partido republicano, Ted Cruz, se mete en la situación de México porque es amigo del director de Reforma, Alejandro Junco, yo no me sabía ese, ¿eh? Se la sabía Jan Salazar, porque se lo planteó ahí. Yo no me la sabía, eso lo revela el presidente López Obrador. ¡Apa, amiguitos, cariño! Imagínate alguna reunión entre Ted Cruz y Alejandro Junco, no mames. ¡Apa, amiguitos! Y dice el presidente, bueno, yo le diría a los estadounidenses, que son amigos de México, a los mexicanos estadounidenses que votan, que consideren a este señor como un metiche, en caso de que el tipo quiera seguir siendo senador, gobernador o presidente. Les pidió que no le tengan confianza, porque es chueco. Así, así lo planteó. Así, así lo planteó. Pero pues bueno, ahí lo tiene. Mire, don David el Grande le va en estos momentos... ¡Vámonos! ¡Vámonos!